Porque hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha vapuleado directamente a la Fiscalía de Sánchez y a Pedro Sánchez. En una operación sin precedentes, y ojo que esta noticia es muy importante, porque según fuentes que ha consultado Distrito de Televisión, estamos hablando de que no estaba claro de que la Audiencia Provincial no fuera para el caso Begoña Gómez. Las presiones han sido terribles, presiones a los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, terribles desde sectores cercanos a la X. Ha habido una presión y una situación donde había algún juez que decía que podía desestimar el caso Begoña Gómez. Pero hoy la Audiencia Provincial de Madrid, al unísono, los tres magistrados han dicho que no se desestima el caso y que vaya, la investigación va a seguir adelante, porque hay indicios de delitos. Es un puñetazo encima de la mesa de los jueces, de nuevo a la Fiscalía que maneja su antojo Pedro Sánchez, amigos. Y es que la corrupción no ceja, no ceja la corrupción. Dice la UCO destapa un nuevo contrato de dos millones del gobierno al socio de Begoña Gómez. Es que el informe de la UCO, amigos, es brutal. Cuando decían que la UCO decía que no veía delitos, pero que no veía delitos, primero está investigando y los informes son preliminarias. Y está viendo todos, 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 todos los contratos de los socios de Begoña Gómez y cómo fueron tramitados y cómo os ponen adjudicados. Y claro, cuando un contrato tiene una valoración objetiva del 60% y el 40% es subjetiva y viene una carta de Begoña Gómez y al amiguete le ponen un 10 la puntuación máxima y gana por una centésima a otras empresas mejor situadas, pues hombre, esto suena muy mal y huele muy mal. Ustedes lo saben, ¿no? Pero lo que está pasando, amigos, es una auténtica implosión de los casos Begoña Gómez y Ábalos que activa las alarmas en la campaña electoral del Partido Socialista. Atención que Pedro Sánchez estaba haciendo una campaña sobre trodo de atraer el voto de Sumar y Podemos, radicalizando su mensaje. Y por eso las encuestas parece que Pedro Sánchez está recuperándose. Pero, ojo, que el caso Begoña Gómez puede romperle en dos la campaña electoral. Si se confirma que Begoña Gómez tiene que ir a declarar en medio de la campaña electoral por estar imputada por tráfico de influencias, esto partiría en dos la campaña del PSOE. Y podría ser un antes y un después en la situación política de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que es que no se libra. Porque es que es verdad, claro, cuando le ponen denuncias a él hay que ir al Tribunal Supremo. Está aforado, claro. Pero, ojo, que según publicó Vox Populi, Pedro Sánchez había confesado que había cometido un delito a la hora de presentar su libro. Tierra firme, efectivamente. Ese libro que no escribió él, por supuesto. Y, al parecer, utilizó recursos del Estado para una actividad privada. Y eso, ¿cómo se llama? Malversación de fondos. Y, hazte oír, pues ha denunciado a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por un delito de malversación de fondos. Y es que, amigos, es que, hazte oír. Hoy también acaba de dar un varapalo a Begoña Gómez. Ha solicitado al juez sus cuentas bancarias. Las de España y las de fuera de España. Y ahí hay mucha tela, 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 tela que cortar. Lo decíamos desde el primer momento. Hay que mirar las cuentas bancarias de Begoña Gómez. Las de España y las de fuera. Y, lógicamente, hay que mirar también la declaración de la renta de señora Gómez. A ver si todo encaja. Y a ver desde que llega al gobierno el señor Sánchez si los números se le han multiplicado o han descendido. Porque, claro, decía Sánchez, Begoña Gómez tiene derecho a trabajar. Claro que tiene derecho a trabajar. En lo que trabajaba antes. Recogiendo los cuartos del prostíbulo de su padre. En eso, en eso trabajaba antes. Pero no en ser Begoña la conseguidora de fondos públicos. No en hacer másters donde no tiene titulación para hacerlos de forma fraudulenta. No conseguir dinero de las altas empresas o de empresas muy importantes para sus patrocinios. Por cierto, luego empresas que son rescatadas. No que su gurú, el que le monta el máster, reciba contratos de 10 millones de euros gracias a una carta de recomendación. No. Que haga los negocios que hacía antes. Si están listas. Pero, ojo, que esto es muy importante. Si se sabe el dinero que Begoña Gómez ha facturado aquí y en cuentas en extranjero, puede ser muy determinante. Y también la petición que ha hecho Manos Limpias de pedir las llamadas de teléfono de Begoña Gómez, de todos sus dispositivos, tanto con el cabecilla de la trama a Coldo como con el gobierno de Marruecos. Si las llamadas, esas llamadas, el juez admite a trámite de esta propuesta y son investigadas, las llamadas que tenga Begoña Gómez con el gobierno de Marruecos hay unas que van corriendo por las redes sociales que lógicamente no podemos afirmar que sean ciertas porque no lo sabemos. Pero si salen esas llamadas pueden ser determinantes. Porque lo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios es la punta del iceberg, amigos. Es la punta del iceberg de lo que viene. Y para terminar, lamentable que el Partido Popular decida no llevar a Sánchez al Senado antes de las europeas para evitar riesgo. A ver, a estas alturas que cada vez que vas a hablar, que cada vez que vas a preguntar a Pedro Sánchez, te llama de ultraderecha, fascista, fango, bulo, mentiroso... Vas a estar con Remigos, con un tipo que quiere llevar directamente el país a un Estado bolivariano. Que no. Llévale ya, en medio de la campaña, a Pedro Sánchez. Llévale, que se lo preparen bien en el interrogatorio y le marcas delante de toda España a él y a su mujer. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad no consiste en lanzar fangos o bulos como hace Pedro Sánchez. No, no, no. La verdadera libertad consiste en estar bien informados.